¿Cómo estamos? Aquí de luna viena En un directo que vamos a estar con Paula Rubio Desde Argentina, de Capilla del Monte Y que hoy estuvo haciendo unas excursiones muy interesantes Que ahora nos va a contar Yo desde aquí, desde Jaca Desde Huesca Aquí del Reino Donde más que nunca se está André, ¿está, Paula? Si nos cuenta ¿Cómo va todo por ahí, por el hemisferio sur? Hola Preciosa Hola hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, ya no puedo quitar esto Porque si no, así, no es cómoda ¿Cómo estás, preciosa? Muy bien, muy bien Gracias, gracias por esta conexión Qué lindo Estamos sintonizando hasta desde los colores Por lo que veo Sí, es como de la víspera, ¿no? La víspera de María Magdalena Este día tan especial Mucha energía No hice spoiler Pero dije que hoy estuviste haciendo también unas conexiones Por eso cambiamos el horario también Lo hicimos más tarde Sí, gracias Conexiones también con la madre No hay mucha energía ahí Sí, muy hermoso todo Muy hermoso todo Estuvimos en dos lugares muy especiales Aquí en Capilla del Monte Una es la Gruta de Lourdes Donde ya tuve el placer de ir varias veces De ir con las chicas con las que hacemos los retiros Pero esta vez me gustó la idea de ir Para hacer mi propia conexión Y estuvimos también en el Centro Mariano de Trigueriño Y bueno, es como que la energía de la madre estuvo presente todo el día Por si fuera poco, como te contaba antes también O sea, era Amalón O sea, hay una neblina que está desde que inició el día Y no se fue en ningún momento Así que bueno, fue como muy fuerte todas las señales Y después en un momento me di cuenta de algo Digo, esta semana en la formación de la rosa alquímica Toca la rosa rosada Que quien está como representándola Madre María Así que, no, no Viste cuando se unieron todos los puntos Esto que salió ayer Que bueno, estábamos reunidos con Dami Después de la radio Que ya prontito voy a subir el programa también Que estuvimos conversando un poco de todas estas propuestas Y surgió así de la nada como surgen estas cosas Y no podía decir que no Había que ir Había que ir porque Yo creo que es un tiempo Sobre todo, habíamos puesto un horario Simplemente se cambió el horario Y es como estamos en un tiempo De fluir con propósito No es un fluir de A ver por dónde me dé el aire O a ver qué me conviene ahora Exacto Sino no es una cuestión de eso Que a veces confundimos Lo que es el fluir con el verdadero fluir De corazón Donde las cosas Donde nos podemos comprometer Y también poder hablar Y poder modificar algo que es simple Que es fácil Que no incomoda a nadie Entonces yo creo que era justo y necesario Este cambio Porque realmente Sí, yo estuve súper conectada con ustedes En el viaje de hoy La excursión de hoy Estuve en casa No salí de casa en realidad O sea, ustedes estuvieron por ahí Pasando fresco Pero aquí hizo calor Y estuve aquí dentro de casa Y realmente moviendo un montón la energía Sentía esto, ¿no? Como realmente esta luna llena Me estaba influyendo Total Y escuchando también Algunos de los que saben de astrología Pues veía eso, ¿no? Que son cierres importantes y tal Y claro, es como Conectando con energías de dolor Como que uno piensa que ya la cerró Pero vuelven a aparecer El sentimiento, la emoción Son capas y capas, ¿no? Sí Pero la cerró hace cuatro días Otra vez Pero bueno, todavía acá Y era todo con respecto al femenino, ¿no? Entonces esa conexión tú con la Madre María Sabiendo que De alguna manera ya estamos también las dos conectadas Porque hay varios proyectos en común Donde nos estamos entrelazando, ¿no? Con el encuentro de mañana de Armaga Donde no es algo mío Es algo de todas Y donde tú estás siendo una parte importante, ¿no? También de este encuentro Y como estos pilares Que estamos conectados con estos siglos invisibles Y nos va afectando Y a la vez pudiendo trabajar En nuestra narrativa personal, ¿verdad? Sí, sí, es maravilloso Eso como se van uniendo los caminos, ¿no? Como yo lo que sentí este año puntualmente Es como yo venía siendo como un camino Bastante intenso y profundo Desde lo individual Y yo siento que este año Fue como una vuelta de tuerca En donde como que me anclé Me anclé en la energía con la que venía trayendo De hecho, por eso surgió la escuela Surgieron las formaciones Surgió todo este año Porque es como que, listo, es ahora No es casual Este año, según Revolución Solar Me tocó el ascendente en Capricornio Y está dirigiendo los pasos Es como que todo lo que estaba ahí dando vueltas Se materializa, se ancla Hay un poco claro, un propósito Pero lo que siento es que ahora empieza Como este entrelazado del que vos hablás En donde empezamos a cruzar los caminos Todas las almas que ya venimos transitando Un buen trecho Y eso es maravilloso Porque se potencia mucho más Toda la labor Y desde este lugar O sea que si bien venimos hablando del femenino Se potencia desde este lugar De la singularidad, de la autoconfianza Del saber hacia dónde voy Que eso nos lo da la energía masculina Entonces Se produce esa unión interna Que me lleva a poder unirme también a otros Que están también transitando su camino Y justo crear algo maravilloso Bueno, como todo lo que sabemos que se viene Como este encuentro hermoso de mañana Y no es casual Que se haya dado En el día de María Magdalena Que como siempre digo Para mí es la gran sacerdotisa solar O sea, si hay alguien Que es ejemplo y modelo De lo que es tener bien integradas Las dos energías Es ella Y bueno Y iniciar este camino mañana Me parece fantástico Bueno Bueno Les compartimos Para los que Las que no sepan O los que no sepan Porque esto después deriva A un encuentro de hombres y mujeres También Exacto También es una fecha especial Entonces para ordenarnos Mañana La propuesta Es encontrarnos Las mujeres En un Zoom Es guía Zoom Es online Va a haber mujeres Aparte De que llevan Una trayectoria muy larga Donde Hay mujeres de Chile De México De Ecuador De Perú De Argentina Por supuesto De aquí de España Bueno De Suiza Mujeres de muchos lugares Muchas Tienen una trayectoria muy larga Tenemos tradiciones diferentes Trabajamos de diferentes maneras Tenemos diferentes visiones del mundo Y un poco el llamado fue A todas las que llevamos Círculos O de alguna manera Acompañamos Procesos Porque estamos todo el tiempo Haciéndonos procesos personales Entonces También tenemos Ese ímpetu De aprender Y acompañar De no caminar solas ¿No? Nuestro proceso de vida Pues realmente Juntarnos Y Ver cómo estamos O sea Es como ahora Estamos en un momento De cambio de era El otro día Hablaba con Doña Loa Con Mariana García Legal Que también va a estar mañana Y Ella me decía Me decía Carolina Hay que hacerlo Sí o sí Porque realmente Las que estamos Llevando Grupos Tenemos que actualizarnos Tenemos que actualizarnos Hemos recibido información Hemos canalizado cosas Pero también muchas cosas Que estaban distorsionadas Porque todavía estamos En pleno proceso De entrar En la nueva era Entonces toda esa actualización Es la que Si nos juntamos Y este El llamado ¿No? De María Magdalena Era Hacer Como hacían antes Vamos a juntarnos Entre todas ¿No? Sí No es un curso No es un taller No, no, no Vamos a juntarnos Entre todas Exacto Y aparte Esto que Todas vamos canalizando Y recibiendo Diferentes partes De la misma imagen Entonces Qué rico Y qué nutricio Puede ser El que cada una Pueda aportar Su propia visión Según donde esté Según lo que Su cultura Según lo que recibió Y eso Termina formando Una imagen Aún mayor ¿No? Es como que Se completa el puzzle Cuando logramos Hacer ese aporte Cada una Desde su lugar Y aporta Esa pieza Que es única Y perfecta Y que nadie más La puede aportar Exacto Es una nutrición Y que ni siquiera Pasa por el nombre De María Magdalena ¿No? Sino que es Es una energía Total Es una frecuencia Tal cual Exacto Exacto Es como la energía crística Total Y con lo que decías De María Magdalena Con la energía De solar Pues yo a veces Digo algo que igual Suena un poco Burdo ¿No? Pero que Me gusta Porque cada vez Que leo Y cada vez Que conecto Más con la energía De Jesué Y María Magdalena Más Me asiento En esta energía Y es la siguiente Que es como María Magdalena Realmente O sea Tenía muchísima Energía masculina Era un cuerpo De mujer Total Como así Jesué También representaba Un montón De energía femenina En un cuerpo De hombre ¿No? Yo lo veo Jesué Lo veo así Como una abuela Repartiendo Multiplicando Los panes ¿Sabes? Como súper compasivo Hablando Contando cuentos De las parábolas O sea Una energía muy femenina ¿No? Realmente En un cuerpo De hombre Y María Magdalena Todo el proceso Que hace Sobre todo Después De toda la Inversión Después En el sur de Francia En el sur de Francia Y bueno Y no paro ¿No? Más allá De la Es que hubiera sido Imposible Que ella Haya podido Sostener Todo lo que sucedió Desde solamente Su energía femenina No iba a ser posible Necesitaba tener Ese anclaje ¿No? Es súper importante Y creo que ellos Son el ejemplo De que cuando Anclamos Esas dos energías Dentro Y las armonizamos Y las integramos Eso mismo Lo manifestamos En la persona Que está delante Nuestro ¿No? Es En nuestro entorno En los lugares Donde estamos Entonces Es fantástico El entender Que no necesitamos Nada más Que empezar Por nosotras Exacto Sí Simplemente eso Ahí va Sí Sí Tiene que ver mucho En este tiempo Y en este día ¿No? También Que nos está proponiendo Como mucha energía De seguir cerrando Ciclos De seguir cerrando Memorias ¿No? Del pasado Poder entender Y en ese Volver a cerrar Todo lo que haya que Volver a cerrar Seguir anclando Lo que hay que Seguir anclando ¿No? Para caminar Lo nuevo Tiene que ver Con esta Esta Energía De creación Desde un nivel Superior ¿Vale? Desde otra escala Hay otra dimensión Entonces Limpiar estas raíces Limpiar Todo esto Que hemos heredado Toda esta parte ancestral De programaciones También ¿No? Total Y cerrando Todo esto Hace que Nos elevemos En una frecuencia De una manifestación Desde nuestro Plexo solar ¿No? Entonces Esta mujer Solar Que somos No es masculinizarnos No Porque eso Eso se malinterpretó También ¿Tal cual? O sea Fue Pasar de un polo Al otro Y O ponerse en el mismo polo En el que Antes estaban los hombres Y ahora la mujer Se puso en el mismo lugar Sin darse cuenta Que está repitiendo ¿No? O sea Que importante Poder ver eso ¿No? Distinguir lo que es La energía masculina sana Que es igual Desagrada que la femenina O sea Ya no hablamos De rechazar De separar No Es unir Es un camino Hacia la unidad Y creo que esta luna De hoy Esta luna en Capricornio Esta luna llena en Capricornio Nos invita Como a bueno A ir soltando Esas estructuras antiguas En las que todavía A veces no nos damos cuenta Y seguimos Ahí Porque son estructuras Que nos encarcelan Son cárceles mentales Son esas creencias Que nos limitan Y es romper con eso Para darnos cuenta De que Podemos crear Nuevos cimientos Nuevas estructuras Para lo nuevo Que queremos ver manifestado Y manifestar En un lugar distinto ¿No? Que esto también Es muy Capricorniano Capricornio cuando está en sombra De crear desde el esfuerzo Y desde remar Y que todo puede De no poner el cuerpo La lucha Y ahora ya no se Trata de eso Ya es un crear Más desde Hasta magnético Parecería ¿No? Como Desde lo que pulsa El corazón Y eso es lo que atraigo Y eso es lo que manifiesto Pero para eso necesito Esas dos energías También en equilibrio Nunca vamos a poder manifestar Desde una sola Siempre están las dos Ya Conectando Esto que estás diciendo Esto que estás compartiendo Que me parece Como un diamante ¿No? Porque realmente Es una energía El diamante Cuando Y hablando De María Magdalena También Cuando yo recibo Este primer viaje A balón Que hice este año Porque este año Hice dos En poquitas semanas Fui y volví A las dos semanas Otra vez estaba allí El primer viaje Era conectar Antes del portal De la luz En el hemisferio norte Que era el solsticio Y Era conectar Y activar Los trece cristales ¿No? El código El código de Sara ¿No? El código ahí Del fruto Y Y el código Era el sexto chakra Con el cuarto Que era la visión Con el Con el corazón Y luego el tercer chakra Porque desde ahí Se manifestaba ¿No? Como esa vesica piscis Ese niño Niña Que habita En cada uno De nosotros Y que es gracias A esta unión Que tú estás contando ¿No? Tal cual Realmente aquí Se están moviendo Tantas cosas Porque Tenemos por un lado Que ya venimos Las mujeres Hace ya muchos años Entrando en esa profundidad Avalando nuestra intuición Nuestra vulnerabilidad La fuerza De De lo profundo De lo oscuro ¿No? Entonces Todo esto Está ahí Gestándose Se ha ido pariendo Y vamos iluminando También a las que vienen ¿No? Caminando Y que están abriendo Y despertando Pero ahora Es la energía más masculina Que aparte es mucho más rápida ¿No? Porque a nosotras Nos toma Nuestro tiempo De investigación Porque vamos abriendo camino ¿No? Como buena Elemento tierra Tiene sus tiempos Entonces ese elemento De poder recibir De poder recibir esta energía Desde un lugar sano Sigue saltando Sigue saltando esa herida Que me hace rechazar Esa energía Ahí me pasa a mí Entonces Es súper potente Todo lo que estamos transitando Y yo también siento La constancia Direccionamiento Un orden Una estructura Flexible Pero una estructura Exacto Porque lo femenino Brilla Y crea Y se manifiesta De algo que lo está Pero claro Por algo tiene que estar Conteniéndolo Y sosteniéndolo Anda a volcar agua En una mesa Se desparrama Y no llega a ningún lado Necesitas un cuenco Que te sostenga Sí Yo creo que Estamos ahora En este tiempo Donde Hace Bueno Ya hace tiempo atrás Que entendemos ¿No? Como entendemos Intelectualmente Todo lo que Tenemos que hacer ¿No? Como femenino Encarnado En este tiempo Y Es el momento De manifestar ¿No? Como de bajar a tierra Porque Lo hemos sentido Ya Lo hemos visto Pero seguíamos cayendo Como pisando el palito Que digo yo ¿No? Seguimos pisando el palito Seguimos pisando el palito Y Por ejemplo De De dar ¿No? Esto de abrazar Es como ¿Qué estás abrazando? ¿Qué estamos abrazando? ¿Dónde estamos poniendo Todo nuestro amor? Toda nuestra energía Gradiva Y entonces Cuando aparece La energía masculina Entonces es como Wow Es esto Y lo primero que aparece Es amarnos a nosotras Es darnos No dar Porque cada vez Que hablábamos Del femenino Es nadora Nutricio Muy bien Bueno Yo tengo Pero es que No, no, no A ver A mí ¿A mí qué me pasó? A mí mis guías Son muy Muy gráficos Me muestran las cosas Con mucha claridad En los sueños Pero son como Muy gráficos Entonces Una vez yo sueño El año pasado Que yo Tenía un bebé Y lo estaba Amamantando Y yo miraba al bebé Y el bebé Era gordito Una cosa hermosa Grandote Y cuando me miro A mí misma Estaba pero Raquítica O sea Los bracitos Así se me veían Todos los huesos Y yo dije Ok, ya entendí Exacto O sea Estoy poniendo Todo afuera Y no me estoy Dando tiempos Autocuidado Todo lo que necesito Lo estoy postergando En pos de la misión Pero Exacto ¿Cómo voy a poder Llevar adelante algo Si no me estoy Dando esos tiempos? Si no me estoy Cuidando Ahí va Así que bueno Ahí vino Sí Es que ahí vino Mi año Como sabático Por así decirlo Que no fue un año sabático Fue de mucho trabajo interno Pero que me Me hizo entender Un par de cosas ¿No? De cómo muchas veces Estamos tanto Hacia afuera Hacia el otro Y nos olvidamos De nosotras mismas Y esto Es lo que vos decís Es tal cual Esa autoconciencia Nos la trae La energía masculina Esa claridad Pues ahora que dices esto No del año sabático Que no es sabático Sabático hacia afuera No, no fue sabático Sí Este parón Porque en realidad Es generar un vacío ¿No? Yo también Con las formaciones Que venía dando Como entré En este lugar Profundo Profundo De sanación De trabajarme De trabajarme Las energías Más recónditas Y así de Bueno De barro Y de lodo Y de todo esto Que estaba en mi interior Desde tantas vidas Que tenía tanto miedo De repetir en esta vida Porque tenía esa memoria De mucho dolor Y obviamente llegó Con todo lo que tenía que ver Y hoy es una de las cosas Que también me venía No es como la traición ¿No? La traición del femenino El no ser aceptada Porque lo que esperan de ti Lo que esperas que hagas Lo que esperas que digas Lo que esperan que des O sea Y a pesar de que uno Ha dado Y ha dado Y ha dado Siempre Saltaba algo Siempre Había algo Que no estaba bien Y era mi mirada personal Al final ¿No? Que me la mostraba En la fuera Mi propia autoexigencia ¿No? De querer Ser Perfecta Por supuesto Ay Sí Toda esa energía El parón Para mí Ha sido Y el parón También con muchas cosas O sea De replantearme Absolutamente todo Porque Yo también Con las formaciones De sacerdotisa Que es toda la conexión Al final Con lo natural Con los seres mágicos Con la rueda del año Con conectar Con la naturaleza interior Y la naturaleza exterior Es como Guau Está cambiando Mi naturaleza No puedo enseñar nada Si está cambiando Estoy cambiando Me estoy transmutando Como naturaleza Sí Totalmente En el planeta Entonces era normal Yo creo que es normal Este vacío Y es como Limpiar ese útero Ese gran útero Que somos Y se está limpiando La tierra también Para esto nuevo Que está viniendo Yo creo que el encuentro De mañana Viene por aquí Porque El día uno De agosto Que es el día De la pacha Ahí en el hemisferio sur Donde estás tú Que es un día semilla ¿No? Y aquí en el hemisferio norte Es la primera cosecha Que es lamas Entonces en la primera cosecha Se recogen los primeros frutos Los primeros granos Que ya se está Se está Cegando por aquí Y es también Un momento De seleccionar semillas ¿No? Porque al recoger el fruto Dentro están las semillas Que uno Pues aparta Y conserva Entonces Ese día semilla Tanto en el hemisferio norte Como en el hemisferio sur Va a ser el encuentro De armagos Y armagas Y es esta energía ¿No? Entonces El encuentro de armagos Ya ha sucedido Ya ha transcurrido Ahora nos tocaba A nosotras Que justamente hoy Paula Es día 8 Si tomás la fecha Del día de hoy Está bien una hiena Es día 8 No Trabajando con la energía De la madre Es como No Y te pongo Te doy una más Hoy estábamos ahí En el centro de Trigueriño Y estos Monjes Los chicos que están ahí Trabajando al servicio Nos cuentan la historia De la primera vez Que ellos ven A la madre Porque tienen una imagen Preciosa Que no es tan parecida A todas las imágenes Tradicionales Que hay de la Virgen Y adivina ¿Qué día Recibieron esa imagen? El 8 de agosto Ah Claro El 8 Del 8 Que se sigue presentando Y bueno El 8 Yo lo siento Como desde la numerología Este número Que une mundos Une los planos Conecta cielo y tierra Y que lo que manifiesta acá Lo trae de allá Es como el mago del tarot Con su varita Apunta al cielo Y con su mano Apunta a la tierra Y creo que de eso Se trata De unir los mundos Y darnos cuenta Que uno puede estar En el ministerio norte Y otro en el ministerio sur Pero es la misma energía Es entrar en ese ciclo Y conectar desde ahí Que eso también Es la riqueza Que va a tener Este encuentro De mañana Sí Yo creo que sí Es simplemente En realidad No tengo expectativas No simplemente Es como tengo alegría En el corazón De que De que Esto se va a dar Y también Esa alegría De todo lo que he movido hoy De volver A ser parte De generar Un círculo de mujeres ¿No? Como que he salido En todos los miedos Después de estar Empecé con los círculos De mujeres En el año 2001 Y bueno Ya antes Trabajaba Con mujeres ¿No? Con partos Y con otras cosas Pero En el año 2001 Empecé con los círculos De mujeres O sea tantos años Y ese nerviosismo ¿No? De decir Wow Es como todos estos miedos Poder liberarlos Sanarlos Sanarlos Para mañana Entrar en este nuevo tiempo ¿No? Es un nuevo tiempo Realmente Entonces Con alegría ¿No? Con alegría en el corazón Y bueno Y después ver Porque a partir de mañana Pues ver Que pasará Con el encuentro De hombres Y mujeres Porque también El encuentro de hombres Maravilloso De hombres Superpoderosos Y cuando me refiero Esta energía del trabajo Esta labor Que estamos haciendo Desde nuestras niñas Y nuestros niños interiores Esos que juegan ¿No? Sí Entonces Nos estamos juntando Desde ahí Con las parejas Y las parejas Y las parejas Sagradas No son parejas Para envejecer juntos Ni para Aguantarnos Ni para No, no Son parejas Para jugar Como niños Pequeños Y crear Desde allí ¿No? Crear Con esa inocencia De lo nuevo Y que tiene Tiene todo Evidentemente Obvio Sí, sí, sí Una cosa No quita la otra Pero sí Es verdad Es verdad Lo que decís Y algo Que me gustaría Traer También Es como Lo hermoso que es Cuando los hombres Se juntan Y se permiten Abrir el corazón Y vulnerabilizarse La verdad Es que eso es precioso Y creo que Estos círculos De hombres y mujeres Pueden aportar mucho Mutuamente Porque Al que todavía Le está costando Encuentra esa apertura De la mujer Que al haber sanado Su herida Ya está lista Para poder Apoyar Sostener Contener Desde ese lugar Y a las mujeres El ver manifestada Una energía masculina Pero sana O sea Un hombre Que está seguro Que está tranquilo Que no necesita Imponer Que no necesita Mostrarse aguerrido Para hacerse valer Ni buscar reconocimiento Eso también Suma un montón Porque nos aporta A la energía Que necesitamos Por ahí Equilibrar Así que La verdad Es que va a ser Maravilloso Yo vi Algunas imágenes De los encuentros De hombres Que se fueron gestando Acá En Capilla Y la verdad Es que era Era hermoso A mí me daba Muchísima ternura Poder verlos Desde ese lugar Y decir Bueno Por fin Qué bueno Qué bueno Que pudieron llegar A ese punto Sí Totalmente Totalmente Bueno Yo creo que A partir del portal Del 888 Que ustedes Vamos a estar En conexión Vamos a estar Hoy tuve Igual que Un poco de O estuviste Dialogando Ahí Siento que Tenemos que Compartir Al final Estas cosas Que recibimos No es para uno Sino que al final Es para todos Obvio Pero Hoy que te contaba Hoy me desperté A la mañana Le mando un mensaje A Paula Le digo Estuve Estuve a la noche Bueno Toda la noche No porque me tuve Que levantar A las 5 de la mañana Pero Estuve lo que dormí Soñando Con el dragón Que tengo aquí En frente de mi casa Y Y Y el dragón Pues hablándome Hablándome En su idioma de dragón Que ahora tengo Todavía que decodificar Toda la información Pero me mostraba Que era un mensaje Que era para Damián Pero porque Pero el hecho era De porque estaba En Capilla del Monte Claro Ese era lo importante Claro No era un mensaje personal Era un mensaje Para el territorio Y también me apareció Mati y Yemi Otra pareja sagrada Que estuvieron ahora En casa hace poquito Que hacía una pasada Y que Van a ir a Tenerife Van a estar en el Teide Y dije Ya está Aquí Nos estamos Nos estamos otra vez Como todos estos portales Empezando Las antenitas A conectarnos Porque entonces Ustedes van a estar En el 888 Haciendo un encuentro En Capilla ¿Verdad? De Sagrada Unión Exacto Exactamente Sí, sí Así se llama Sagrada Unión Y lo que buscamos Es ir Sanando Esas antiguas heridas De separación Dentro Y fuera De hecho vamos a trabajar Con la energía De Atlántida y Lemuria Y vamos a hacer Y vamos a hacer Todo un trabajo Y un proceso De sanación Bien intensos Que de hecho Arranca antes Con un workshop Que vamos a hacer Para recalibrar Los cuerpos Para ir puliéndonos Para poder llegar Es que hay que hacer Fechas por tal y demás Fechas en donde me agarró Como súper bien Anclada Y fue fantástico Y fechas Donde me agarró No muy bien parada Y bueno Así que sí La preparación es fundamental Nosotros la verdad Es que también Para cada cosa Que hacemos Realmente tenemos Esa disciplina De preparación Antes Y vemos Y vemos realmente El cambio Y también podemos ver Cuando a veces Vamos en grupo Y las personas Por lo que sea No pueden hacer Esa preparación O no la hacen Y tal Pues también Lo podemos ver Y decimos así Hay que afianzar Y seguir Seguir Impulsando A que nos preparemos Totalmente Y preparar el cambio Es preparar el cambio Para dar la bienvenida A esto nuevo Algo Algo que vamos a estar Nosotros haciendo aquí Va a ser justamente En un portal físico Que bueno Que ustedes van a estar Cuando vengan aquí Al reino de Aragón Pues entonces Sí que Vamos a ir Y vamos a estar también En este portal Con el trabajo Que hagamos los cuatro Y entonces Ahí estaremos Ahí trabajando Y lo mismo ¿No? Lo mismo Nosotros ya primero fuimos Estuvimos haciendo Una gran preparación Para poder Porque claro Al ser un portal Físico ¿No? Y nos hacía recordar Muchísimo Muchísimo A estas sincronicidades Y cosas divertidas ¿No? De trabajar En todos los mundos Y nos hacía acordar A la película De la historia interminable O la historia sin fin Como se llama allí Que cuando se cruzan Las esfinges ¿No? Cuando Atreyu Tiene que cruzar Las esfinges Y está el dragón Observándolo Hay un dragón Igual Así con carita de perro En la montaña De enfrente Y cruzar Esas dos esfinges Y es como Realmente atravesar Tuvimos que hacer Una preparación Y eso también Lo que vamos a invitar Es a toda la gente Que quiera venir Porque es un encuentro libre El día 888 En los mayos de riglo Que nos vamos a encontrar aquí Para Primero haremos una preparación Y ese día Estar ahí Para recibir Esta frecuencia ¿No? Es una frecuencia Que no es tan Yo no la siento Muy etérica O sea No Es de anclaje Celular Física Muy Sí Muy anclado Muy anclado Yo Todo lo que tú compartes Del femenino y masculino De esa parte De unir Lo que estaba separado Exacto Nosotros lo vivimos mucho El día 22 de febrero De este año Cuando estuvimos en Egipto Hicimos esa unión sagrada Y fue todo Un ritual ¿No? De unión en realidad Con Damia allí Pero estábamos viendo De que era algo tan Tan energético ¿Vale? Lo que estaba pasando Porque realmente A nivel astrológico Lo que estaba ocurriendo Que nos enteramos después Gracias a Meli Que una madre Que estaban entrando Claro Era Marte y Venus Que estaban entrando En Acuario Entonces era algo muy galéxico Lo que estaba pasando Era una influencia Muy etérica Y realmente Este lugar Fue como estar Entre los mundos Pero entonces Ahora Que fue como un sueño Y éramos 13 Debajo del árbol De la vida Haciendo esto Recibiendo esta energía Con una gran preparación Que hicimos dos meses antes Veníamos todos Los 13 preparándonos Y Ahora sentimos Que eso Es como que toda esa energía Esa energía De Marte y Venus Ese femenino y masculino En la nueva era Se ancla En la materia Total En la manifestación Y en la creación Entonces Ahí como uniendo El puzzle De mujer solar María Magdalena Y esta creación Y esta unión De femenino y masculino Todo esto Es lo que se está hilando ¿No? Totalmente Y es algo Poder ver el mapa Ay sí Aparte que Se está hilando Para poder dar a luz Al ser auténtico Que somos O sea No es más ni menos Que anclar ese ser solar Y ser desde ahí Que esa es la energía Del portal del león ¿No? La energía que trae Esa Es la autenticidad total Es eso Es ser desde la propia singularidad Desde la propia luz Desde quiénes somos realmente Que qué vengo A compartir con el mundo Cuál es mi impronta energética Qué vengo a traer Así que Sí Va a ser un día Muy potente Y ayer lo hablábamos también Sí Ayer en la radio ¿Verdad? Esto de Sí Esto de sentirlo Como que es un antes Y un después ¿No? Como que realmente sentimos Que ese portal Va a marcar una diferencia Sí Ayer A ser tan físico ¿No? La frecuencia que se está encarnando Pues bueno Eso también nos entusiasma ¿No? Porque al final La experiencia Humana Es para esto Es para manifestar No es para intelectualizar Ni para quedarnos ¿No? En una sensación En una intuición Sino es para Para anclarlo Y entonces yo creo que Esto da mucha ilusión A todos los que estamos allí Y conectados Y a los que no estamos tan conectados Pues lo mismo Porque yo creo Que todos Porque con las personas que hablo Estamos todos muy cansados De estar sosteniendo Sí Los trajes Que vivimos sosteniendo Total Estamos abiertos Y cansados Y la gente está cansada Es que da igual Si lo entiende Ve el mapa No lo ve Es que da igual Sí Como qué pesadelo Estar sosteniendo Esta armadura Que me han impuesto Que me he creado yo misma Para protegerme Lo que sea ¿Vale? Y este peso Pues va bien Va bien para poder Si algo te pesa O algo te incomoda Nos acomodamos O nos sacamos mochilas Y nos sacamos esa armadura Para lo nuevo Es el momento Sí, sí Tal cual Es ahora Es ahora Qué lindo Qué hermoso Qué hermoso Todo lo que estás gestando En este nuevo tiempo En este año 8 Con la formación De María Magdalena Con esta formación Tan bonito Se siente La vida Bien preciosa Y que Y hermoso también Que te pueda recibir Aquí en casa En octubre Gracias Para poder trabajar En estos lugares De poder Y también Los encuentros Presenciales Que los bien Que nos hacen Ay, sí Sí, la verdad Es que sí Y lo sentimos Muy fuerte Este año Empezar A movernos Nosotros tuvimos Varios años Que Antes de la pandemia En donde empezamos A viajar Estuvimos en México Estuvimos en Colombia Anduvimos por muchas provincias De acá de Argentina Bueno, después vino Todo el tema De este gran parate Y después de eso Sentimos como Quedarnos quietos ¿No? O sea, estuvimos mucho acá Nos mudamos a Capilla del Monte Y sentimos la necesidad De quedarnos acá De hecho Todos los retiros Que hicimos Viajamos un poco Pero la mayor parte De los retiros Fueron aquí Y ahora fue como No, hay que salir Hay que empezar a moverse Y hay que empezar A ir a sitios ¿No? A sitios de poder En otros puntos Y bueno Y así surgió Este peregrinaje Porque es eso Vamos a ir pasando Por diferentes lugares Y bueno Y sabemos bien Que cuando caminamos Estas tierras sagradas Hay cosas que se van activando Son grandes iniciaciones También Que suceden Dentro nuestro Porque Más allá De lo que uno proponga O traiga Para compartir Está lo que sucede Que ya el territorio Te lo da Las memorias Que se te activan Porque sabemos bien Que en esos sitios Las memorias Se empiezan a despertar Y una no vuelve Igual después Así que Totalmente Tiene esa frecuencia Después poder llevarla Otra vez ¿No? Exacto A Capilla A Aerts A todo este lugar Y Se van Y juntos Entre diferentes puntos Comunicando Y es esa era ¿No? Es este tiempo Este tiempo de círculo Este tiempo de encontrarnos De reunirnos Sí La información Se tiene que conectar Y actualizar continuamente Nosotros aquí En este territorio Que está tan tan protegido aún Pues sentimos que Está ahora empezando a emerger Entonces Toda esta energía Por eso también está viniendo ¿No? Está viniendo mucha gente aquí también Como van a venir ustedes Vino Mati y Yemi Van a venir O sea Vienen parejas Sagradas Vienen personas Y Guau Carina Mira Esto se está abriendo Esto Nos van dando información A nosotros mismos Y van ellos Anclando Y yo siento como Los demás Los mismos seres de aquí Se empiezan como a relajar Y abrir ¿No? Es como Qué hermoso Nos vienen a reconocer Nos están viendo Y aquí en Europa Se necesita esta mirada Necesitamos esta mirada Porque está todo Muy o todavía oculto Por el miedo Hay mucho miedo aún Y sí A la mirada amorosa Se dejan ver Se abre Claro Claro que sí Es que bueno Son miedos que no son De estos tiempos En realidad Es importantísimo Sanar esas heridas Que son de esos tiempos En donde lo mágico Lo sagrado Fue tan profanado Tan velado Prohibido incluso ¿No? Esos tiempos Yo siempre Siempre hablo De la herida De la bruja Que en realidad Sí O sea En esos tiempos En donde hablar Comunicar Transmitir los mensajes Sanar con plantas O sea Cosas que son Hermosas Y que son muy sagradas Hacían que La vida de uno Pudiera correr peligro Entonces Imagínate el miedo Que quedó grabado En las células Y encriptado En el cuerpo Y a mí una vez Siempre lo cuento En una canalización De María Magdalena Me dijo Estás ahora En los tiempos De la palabra libre Como los tiempos Son ahora Ahora sí Se puede Entonces Por eso yo siento Que volvimos a encarnar Tantas Y tantos De los que estuvimos En esos tiempos Y no pudimos Como llevar a cabo Completamente Esa misión ¿No? Y ahora es el momento Totalmente Bueno Prepárate Porque cuando Vengas aquí Sí que Aquí están Tenemos los nombres Y apellidos De las que han matado ¿No? De las que han jugado ¡Guau! ¡Qué fuerte! Y están muy Reconocidas ¿No? También Esas mujeres Y Sí Esa Esa memoria Aquí está muy viva Y eso genera Un inconsciente Colectivo Que ahora se está Como desarmando Poco a poco Poco a poco Se va Se va Sí, sí Simplemente Está cayendo Está cayendo Por este mismo peso Que hablábamos ¿No? Esto pesa tanto Que se empieza a caer Y se empieza a desvanecer Y bueno Pues es una alegría Poder compartir Poder compartir Contigo hoy La historia Nosotros Feliz De nuestro día Y Y Mañana Nos juntamos Sí Mañana Es un gran día De Armaga Para todas aquellas Que quieran conectarse Pues se pueden conectar Simplemente Es con el enlace Y pueden entrar Y Y está en la descripción Están en nuestras historias Ahí ya tienen Para conectar Si nos escriben Y si no saben Cómo hacer Nos escriben Todavía no lanzamos nada Porque esto es paso a paso Sí, sí, sí Para el mundo Ya nos encontraremos Ahí todos Sí Qué lindo que va a estar Maravilloso encuentro Así que nada Compártanlo Con quienes Ustedes sientan Que pueden resonar Con esta propuesta Que estén listos Para Para esta unión Para caminar juntos Son Súper bienvenidos Y bienvenidas Así que Gracias Gracias por estar ahí Gracias Caro Por esta conexión Y todo lo que vamos A hacer juntos Que me encanta Me pone muy feliz Así que Muchas, muchas gracias Bueno Sabes que aquí Se han repartido Muchos oráculos Tuyos Y todos los que han mandado Así que bueno Pues ya saben Que los que Se vayan enterando Ya con tiempo Que sepan Que Paula Rubio Y Oín Van a venir aquí Y que vamos A estar trabajando juntos Y bueno Toda esta magia Que los dos traen O sea Que toda la gente Que tiene los oráculos En los que quieren tenerlo Pues Sí A ponerse las pilas A reservarse Sí, sí, sí Escríbanos Escríbanos Hermosa Muchas gracias Hermosa Gracias Mañana nos vemos Sí, nos vemos Gracias a todos Los que están del otro lado También Muchas gracias Gracias, gracias